Y en vivo 40 minutos han pasado de las 9 de la mañana Y retomamos la comunicación nuevamente con Iván López A ver, Iván, ¿por dónde andás? Muy bien, chicos Más información desde las calles de la ciudad de San Luis A través del móvil de la FINDURA FM Radio Y en esta oportunidad estamos en la zona este En la Escuela de Danzas Clásicas de Copelia Bueno, esta Escuela de Danzas Clásicas Que va a celebrar este martes Su aniversario número 20 Y también el gran cierre de año En la Sala U del Carril En el Centro Cultural Puente Blanco Bueno, vamos a hablar con su directora Débora Ruiz Y que efectivamente nos ha atendido en la mañana de hoy Nos va a comentar, bueno, cómo se vienen preparando Las expectativas Y también cómo el tema de las entradas Para aquellas personas, familias Que quieran asistir y presenciar Esto que va a ser, bueno, sumamente importante Débora, ante que nada, buenos días Hola, buenos días Bueno, me imagino Con mucha expectativa, ansiedad Con los últimos preparativos De cara a este nuevo aniversario, ¿no? Nada más y nada menos El aniversario número 20 Sí, con muchas expectativas para mañana Preparándonos a full Ya con vestuarios Ya todos listos Para la mañana A las 21 horas En la Sala U del Carril Hacer nuestra gran noche del año Bueno, ¿cómo es el tema de las entradas Para aquellas familias que quieran asistir? O gente apasionada Por las danzas clásicas, ¿no? Que en San Luis hay muchas danzas Escuelas Y esta es una Que quieren asistir Para adquirir la entrada Y el costo y demás Las entradas se pueden adquirir En la página Passline Y tienen un costo de 2.000 pesos Pero en el teatro No se van a vender entradas Solo por vía online Bueno, ¿cuántas son las alumnas Que hoy forman parte De la Escuela de Danza Clásica Coppelia? ¿Qué han preparado? Si nos puede adelantar algo Para este nuevo aniversario Las coreografías Son todas coreografías mías Porque son nenas muy chiquitas Entonces no podemos armar repertorios O grandes obras Tenemos nenas desde los 3 años en adelante Así que son alrededor de 20 niñas Más o menos Pero también vienen Academias invitadas del interior Que traen danza jazz Contemporáneo, folclore Danzas árabes Va a estar movidita la noche Bueno, ¿y cuánto dura más o menos? Y tiene una duración aproximada De una hora y media Más o menos el espectáculo Bien Bueno, ¿para aquel papá Mamá que quiere traer su hijo Hija aquí a la escuela Que quiere formar parte Que se quiere sumar ¿Cuál es el número de contacto? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿A través de las redes sociales? Nos pueden encontrar En el 2664-8149-17 O por redes sociales Coppelia San Luis Bueno, ¿cómo se gestó Digo, la escuela? ¿Por qué nombre? ¿Cómo vienen trabajando? Conocen un poquito la historia ¿No? Puertas adentro de la Escuela de Danza Clásica Coppelia El nombre surge de una obra De ballet clásico De repertorio Que fue lo primero Que yo vi cuando era chica Y realmente me Me entusiasmó Me enamoró Ver las puntas Del tutu Y todo eso Y bueno, ya sé Desde el 2003 Que venimos trabajando En esta zona Tenemos Niñas de todas las edades Tenemos gente grande Que viene a hacer Dance Fitness Hacemos muchas actividades Tratamos de De siempre estar presente Cuando nos llaman En las escuelas Ir a los actos escolares Con las niñas Es algo que les encanta Para estar en actividad Todo el año Bien Bueno 20 años ¿No? Un número importante Desde la fundación La creación Sí Sí, sí Son muchos años Es toda una vida 20 años Y muchas niñas Que han pasado Que ya son Adultas Tienen su familia Pero Una gran familia Se creó en Coppelia Gracias a Dios Bueno Débora Felicitaciones Y bueno Esperándome Con muchas ansias Mañana Y también El gran cierre de año Digo Por la gran demanda Que hay en el Centro Cultural Puente Blanco Ya también ustedes Van a hacer como una doble función Por decirlo de alguna manera Porque hacen el gran cierre de año Sí Sí, sí Es doble festejo Los 20 años Y ya la La función de fin de año Para coronar Si bien las clases Van a seguir hasta noviembre Ya hacemos el cierre De año Bueno Débora Muchas gracias Y felicitaciones Muchas gracias a ustedes La palabra chicos De Débora Ruiz Directora de la Escuela De Danzas Clásicas De Coppelia Ubicada aquí En la zona este De la ciudad de San Luis Y comentándonos Bueno La preparación Para su aniversario Número 20 El gran cierre de año Y también El costo de las entradas Y cómo adquirirlas Nosotros volvemos al piso Con ustedes Abrazo grande Así es Mañana 21 horas Exactas A la boda del carril En el Centro Cultural Puente Blanco Atención Aquellos que quieran sumarse Ahí teníamos el costo Y las entradas Donde se pueden conseguir Bueno Muy bien Vamos a continuar Han pasado 46 minutos De las 9 Estamos en este lunes 2 de octubre Día del recolector de residuos Día del arquitecto Arquitecta No sé si tiene algún amigo Amigo arquitecto O se acuerda De algún arquitecto Que le hizo mal el proyecto No sé Y Es el día también ¿De quién? De los escribanos Está bien ¿Tiene algún escribano Para saludar? Tengo varios No recuerdo No recuerdo Tiene ganas de saludar Salí bien Que la pasen bien Escribano Y recolectores Recibo en especial Muy bien Muy bien Bueno Seguimos Dale Dice